Yo, junto a este Día de la Industria, coincide con los 125 años de nuestra institución, de la Unión Industrial Argentina. Entonces nos da una oportunidad también de hacer una visión más amplia de toda esta historia. Y bueno, yo le digo, me toca este año cumplir los 125 años dentro del periodo de mayor crecimiento de la industria argentina en un ciclo histórico. Ya llevamos un crecimiento desde el piso de la crisis hasta acá, del 105%. Un crecimiento que usted habrá visto acá, han crecido prácticamente todos los sectores industriales. Y un gobierno que ratifica, que hace de la valorización productiva el eje de su política económica. Me parece que fueron muy importantes las palabras de la Presidenta trazando la explicación de dónde estamos, de las políticas, pero sobre todo marcando hacia dónde vamos. Hacia una Argentina en la cual la industrialización tiene un rol fundamental, sobre todo por la creación de puestos de trabajo. Un país que en otras etapas de su historia perdía puestos de trabajo por no agregar valor a sus materias primas o por dedicarse solamente a los servicios. Bueno, con la etapa que inauguró Néstor Kirchner, esto tiene que ver con creación de puestos de trabajo y con más inclusión. Y me parece que la Presidenta lo marcó con mucha claridad cuando habló de que era una decisión política. Esto es realmente una etapa en la cual Argentina tiene decisiones políticas de largo plazo porque este proceso de industrialización va cada día con un ritmo mayor y abarcando más cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, estas decisiones políticas pasan por la educación, por las netbooks de los chicos en los colegios, por la creación que hizo esta Presidenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología que sirve para aplicar todos los nuevos conocimientos a la producción. Y bueno, lo estamos viendo con la amplísima concurrencia que ha habido en esta celebración realmente del Día de la Industria en un país con industria. Yo creo que rescataría en esta noche que ha sido realmente de mucho, de mucho, muy intensa, porque creo que se ha comprendido o hemos tratado nosotros de mostrar a través de las palabras de la señora Presidenta que la industria argentina es nuevamente orgullo nacional. Y eso no son solo palabras, eso es el trabajo de todas y todos. Con desafíos enormes, desafíos enormes que la Presidenta ha puesto en valor. Desafíos en materia de inversión, de desarrollo de una industria cada vez más competitiva, de la coordinación y articulación Estado-sector privado. Creo que lo más importante es el saber que pudimos, que podemos y que seguramente podremos. Gracias. 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 Gracias.